¿Y hubo qué hicieron hoy? Yo me vi una película de esas en las que dos personas que están enfermas se enamoran y uno se muere y lloré Me vi una película de navidad y lloré Me vi coco y lloré disfrazado Vi a dos ratas peleándose y lloré Vi porno gay y lloré Fue un buen día Sumerse, miren que a veces me llegan comentarios de nuestros primeros videos en YouTube Y pues ahí yo me veo más flaquito, ¿no? Y hay gente que comenta como Uy, Juanda antes era más flaco El nuevo Juanda se comió al antiguo Juanda ¿Sabía quién me comía? A su madre, zapa y hue puta Tú, soy como tú Tú eres igual Todos lo pueden comprobar Con la verdad Serían 12.100 ¿Ves? Si solo tengo 12.000 Ah, tranquila, deje así ¿En serio? Sí, mona, hágale tranquila Oye, te prometo que si un día me necesitas Ahí estaré No importa si tengo que ir al otro lado del mundo Para decirte que te quiero